¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Puedes probarlo? ¡Gracias! 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 Ok, ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ok, ok, ok 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 Ok, ok, ok Ok, ok Ok, 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 ok 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 Ok, ok, ok Ok, ok ok Ok, ok, ok 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 Ok, 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 ok Ok, ok Ok, ok No, no, no. I will keep putting in small gaps or I will be repeating the phrases so it's always in my improvisation, imagination. So this is nothing is fixed, it's always I'm imagining and I'm playing it. So I'm trying to determine where it has. ¡Gracias! 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 y 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